Me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Voy híbrido, intensivo, dormido, lo dulce afecta mi sentido. Yo no sé, esto nunca lo he querido. ¿Está claro o qué? Esto ya no tiene ningún sentido. ¿Ya está muerto o qué? Cuando le busqué la quinta pata al gato, que me fumo un callo y me río un rato. Esto es una hazaña, un desacato. Es una falta, toca el silbato, que no me hace falta más rato. No me falta ser pasto, sin esperanza no hay gasto. Tú no me encuentras, solo dame vueltas. Si ya sabes que estás muerta, no damos puertas. Si sabemos quién te inventa, si no sabes tú no me mientas. Yo no sé, esto nunca lo he querido. ¿Está claro o qué? Esto ya no tiene ningún sentido. ¿Esto está muerto o qué? Cuando le busqué la quinta pata al gato, que me fumo un callo y me río un rato.